Costa Rica Porque soy enfermo no me van a aceptar Porque por mi asalto ya no valgo igual Porque mi sonrisa te llegó a molestar, no más Lo más yo quiero, un mundo sincero Ese que respete mi forma de ser Lo más yo quiero, vivir esta vida Sin ser señalado y sin discriminar Porque no me visto como alguien normal Porque mi trabajo te llegó a molestar Porque con mi esposa no fuimos al altar, no más Porque no me gusta lo que me debe gustar Porque soy culpable por nacer desigual Yo no creo eso, yo me siento igual a vos Lo más yo quiero, un país más bueno Despertar los días con más ilusión No más yo quiero, vivir esta vida Con mucha esperanza, mi generación Yo, yo, yo No me importa con color de piel, de zorraza religión Deben meter saber, llenar limpio el corazón Somos hermanos en esta misma fecer Y como sea, compartimos el espacio Y que nos quedan, ves Que yo me apunto para mejorar el mundo La ignorancia se comparte con educación Y junto a la pobreza con empleo Y hasta con felicidad Que no para con respecto, miedo con seguridad De que somos iguales, libres para soñar Aunque rico no importa, plata compre La tendrá a ganar Así de cita, así de claro Que la frontera se derribe No hay diferencia entre humanos Al que lee y al que escribe Solo existe el tiempo Que se acaba para cada quien Nuestros hijos son la huella Que dejamos para el bien Pero lo cierto es que hay un trecho largo Por recorrer No podemos descansar No hay tiempo que perder Y tenemos la misma piel Y la misma sangre Y la misma sangre Como es posible que tú me rechaces Como es posible El mismo sí que no nuestras vidas define Como es posible que tú me discrimines Como es posible Lo más yo quiero Un mundo sincero Ese que respete mi forma de ser Lo más yo quiero Vivir esta vida Sin ser señalado Y sin discriminar De transforme ZSK Generación Zero NBC Hockey What? What? Yo Fomini Record Esta primera pueblo Generación 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 Zero Lo más yo quiero 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 Lo más yo quiero